Adelmo López fue reconocido como alumno destacado durante los meses que estudió el bachillerato por madurez en ciencias y letras en la brigada de operaciones para montaña de San Marcos. El soldado es originario del municipio de Malacatán, zona calea del departamento de San Marcos, que en sus horas libres estudió y realizó las tareas para poder obtener el título del nivel medio. Me siento muy contento, me siento satisfecho conmigo mismo el haber logrado graduarme, ¿verdad?, en el nivel medio y esperando en Dios no poder quedarme así, sino que seguir adelante en mis estudios y así poder tener mejores oportunidades en la vida, ¿verdad?, oportunidades de empleo para ayudar a mi familia. Así como López, 24 personas más recibieron el título de bachillerato por madurez en ciencias y letras, oportunidad que brinda el ejército de Guatemala a través del programa de estudio integral del soldado. Estamos graduando a 25 nuevos profesionales de bachillerato en ciencias y letras en el programa PEISOL, ¿verdad?, así le llamamos al programa PEISOL, nivel 3, y estamos sacando de tercero básico a 14 soldados, ¿verdad?, y yo creo que es parte del compromiso, de la responsabilidad social que tenemos la institución armada. En la Brigada de Operaciones para Montaña de San Marcos, además de brindarles oportunidades de superación a los soldados, también le abre las puertas a personas civiles que tengan el deseo de estudiar el básico y una carrera, tal como lo efectuó Sandra Martínez, proveniente del municipio de Tacana, San Marcos. Que sigan adelante porque no todos tienen la oportunidad de estudiar, hay muchos que desean estudiar y no pueden. Y queremos darle oportunidad a más personas civiles que no han podido estudiar, ¿verdad?, pero que son personas que ahora están trabajando y que el fin de semana tienen un tiempo para estudiar, sábado y domingo. Mientras en los planes de Adermo López, está de formar una familia y continuar estudios universitarios. Si Dios se me lo permite, seguiré lo que es criminología, mi enseñanza en criminología, si Dios se me da la oportunidad de continuar con esos estudios. Se espera que el número de personas que se inscriban al programa de estudio interior del soldado, aumente el próximo año, debido a la calidad de educación e interés de superación de las personas. Repórtate de San Marcos, Carlos Barrios. A continuación de River City 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 nowova. Servurtate de Coventurebers o хочу, quedando, espero Väuja, mi enseñanza ni así miedo a hacer esto de unos nайте pé titularme de mention de esta seriaYo sur Victoria, Linda Van Campe California City 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 City's a Yas��-FajordOWN Gracias.